El presidente de la Junta de Conexión Política, la JUCOPO, el diputado Héctor Serrano Cortés, señaló que a más tardar el 15 de octubre se tendrá listo y aprobado el proyecto de presupuesto de egresos 2025 del Congreso del Estado. Se están realizando las adecuaciones, proyecciones y ajustes necesarios con el apoyo de la Coordinación de Finanzas y la Oficialía Mayor con el objetivo de requerir lo mínimo indispensable para un funcionamiento correcto. Tenemos que aprobar antes del día 15 o máximo el día 15, obviamente, el presupuesto 2025. Hemos estado en la JUCOPO revisándolo con el área de la Oficialía Mayor, revisándolo con algunas presentaciones que nos han hecho Finanzas y estaremos en condiciones de hacer la presentación formal el próximo 15. En la próxima sesión del martes ya estará la aprobación. Creo que lo importante es que se atienda cabalmente la necesidad del vital líquido y la condición, la forma en que se implemente, es algo que se tiene que atender de manera inmediata, la figura que se determine. Creo que en el caso de todo lo que lleva a la reestructuración del Interapas, el tema de la distribución de agua, va a estar incluido indudablemente pozos.